de la ventanilla única de transporte público en Coatzacoalcos, hubo reacciones dentro del sector organizado de taxi en la ciudad. Jorge Ruiz Lagunes, secretario general de taxistas adheridos a la CROC, indicó que ha sido una excelente respuesta por parte de las autoridades a una solicitud apremiante para el sur de Veracruz. Sin embargo, dijo que deberán estar abiertas de manera permanente y no solo dos días, ya que existen muchas necesidades de los permisionarios. La ventanilla única viene dos días a la semana, que es cuando se debe de quedar mejor toda la semana, porque aquí hay mucho trabajo, hay mucho movimiento. El problema de aquí es que vienen dos días y vienen corriendo de hacer un trámite y se amontona la gente. Después, si hay una inconsistencia o algo, pues no lo arreglamos aquí, lo arreglamos en Jalapa, tenemos que ir a Jalapa a todos modos. ¿De qué consiste una inconsistencia? Cuando le falta un papel, le falta una credencial de lector, le falta un comodato, le falta algo y no le dan un permiso hasta que no cubra esa inconsistencia. Por su parte, Clemente Castellanos Santos, coordinador operativo en el Estado de la Federación Acosta Lagunes, explicó que los permisos de cambio de unidad solo se reciben aquí, sin embargo, tienen que esperar una semana para que les entreguen un resultado positivo a su solicitud. Tendrán como 15 días que llegó la nueva autorización para que los permisos de cambio de unidad también se elaboren aquí. No se elaboren, sino que se entreguen aquí bien las personas de Jalapa a recoger los miércoles y jueves las documentaciones y dilo, suben y a la semana ya te traen el permiso. Ellos esperan tener una reunión con las autoridades de transporte público de la coordinación para esclarecer cada una de las solicitudes a fin de que la ventanilla única brinde la atención que requieren los permisionarios. En la cámara, Héctor Jauregui, con información de Enrique Burgos, más noticias.